hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes vamos a conversar el día de hoy algo muy interesante que no me sorprende porque en sí todo millonario incluso gente que este tiene un poco dinero se comportan de esta forma se comporta en esta manera y como ustedes han leído el título y aquí en el senador de caracteres daniel noboa cuando fue a madrid en el 25 enero más o menos los últimos días de enero estuvo nuevo en madrid haciendo una visita oficial y según un periódico español del debate si es el debate que se llama ha hecho una nota de lo que sucedió los eventos y como te están viendo noboa en la noche todo bajo los efectos del alcohol es decir borracho comenzó a gritar a ponerse belicoso a ponerse malcriado diciéndole a la gente que él quería irse de farra que quiere irse de fiesta que quiere disfrutar la vida y bla 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 y lo chistoso es que este tipo comenzó a tirar dinero es decir se metió la mano en los bolsillos se sacó un fajo de los bolsillos comenzó a tirar los euros porque ustedes saben que en españa la moneda no es el dólar sino el euro comenzó a lanzar euros como se ha visto en esas películas no que como millonarios como algún deportista famoso actor en fiesta comienzan a lanzar dinero a por todos lados vamos a mostrarles la captura de pantalla para que ustedes vean ahora aquí está la primera vean lo que dice aquí esto es lo que dice el diario el debate llévenme de farra llévenme de farra gritó noboa mientras salía el local del barrio de salamanca en el que acababa de cenar mientras esto ocurría en la tónita mirada de un amplio efectivo policial que velaba por su seguridad el presidente ecuatoriano en manera aparente bajo los efectos del alcohol lanzaba billetes al aire que sacaba de un fajo que guardaba en uno de sus bolsillos eran las 3 de la madrugada del 25 de enero del 2024 y el lugar donde ocurrió este episodio fue el restaurante de alta cocina japonesa ikigai ubicado en la calle velásquez el dispositivo de seguridad que presentó la escena estaba conformado por 15 agentes de paisano de la guardia civil es decir que son seguridad española es decir la policía la guardia civil es la policía de españa y 10 de la policía nacional que estaban apostados con bueno ahí están con sus herramientas en los edificios aledaños en paralelo a los agentes españoles también estuvieron presentes 14 personas de seguridad ecuatoriana bien vamos a analizar esta primera parte porque también hay una segunda hay más no pero esto es lo más importante como ustedes me escucharon que no boa se puso a gritar borracho así plutote borracho gritando que lo lleven de fiesta es decir para la fiesta es lo mismo no gritando nos va saliendo de un local de un restaurante se dice dice que haber el restaurante por aquí de alta cocina significa que un restaurante de lujo así en otro restaurante este que va a la gente que tiene dinero no boa tiene dinero y por ende fue allá estaba pluto estaba borracho y comenzó a tirar los billetes los euros se sacó así se sacó un fajo de los bolsillos y comenzó a lanzar los euros como se han visto en las películas o como lo hacen también no la vida real deportistas actores o cualquier hijo de vecina que tenga un poco más de dólares euros que una persona ya se creen que son parte de la élite y comienzan a tirar dinero y por ella estuve viendo no voy a tratar de justificar ya salió el troll center de la de la bala plomo salió otro el center también de nuevo a tratando justificar que joven que tiene que irse de fiesta y es verdad creo que toda persona tiene derecho a divertirse pero si tú quieres emborrachar te hagan privado tú eres una persona pública era un presidente de la república y vean tal espectáculo bochonoso ya me imagino no hay vídeo seguramente ahí habrá vídeo pero no boa al ver todo eso inmediatamente ordenó que a todo el mundo lo revisen y que eliminen cualquier tipo de vídeos imagina que ese vídeo salga de nuevo a todo borracho y lanzando billetes sería un golpe muy fuerte para su consulta popular y para su elección a ver ahora sí vamos a mostrar la siguiente captura de pantalla aquí está esta es la segunda parte dice no boa no sé no sólo en ikigai si es el restaurante japonés lo hizo acompañado de un grupo de personas de su círculo íntimo así es su círculo íntimo que fueron testigos en primera persona del episodio pagar pegada a él en la mesa estuvieron sale fritz y naranjo ministra ecuatoriana ambiente ustedes recordarán este nombre sale fritz y que es la ministra ambiente y lo que yo le había dicho de esos problemas extra conyugales que yo no me quiero meter así es ahí estuvo estuvo la ministra esa de fritz y la que la cual había dicho que ecuador tiene ríos de 15 mil kilómetros de 9 mil kilómetros para que se imaginan es decir esta señora es una es limitada solamente por los temas extra conyugales es que esta señora sale fritz y es ministra sigamos estuvo también diana angélica jacome silva asesora de presidencia el resto de comensales fueron wilma o vilma andrade embajador a ecuador en españa que justo el día anterior también fue amonestada por exteriores por su comportamiento miren como ya amonestaron a vilma andrade por este bochornoso espectáculo también dice cintia guellibert subsecretaria general del despacho presidencial el teniente coronel danilo vilena viteri el decante del presidente su primo leonardo no voy casa su primo esto hay que investigar también pero vamos a terminar desde primero y sus amigos juan 20 millas los hermanos emilio y juan pablo cromple hijo de henry cromple presidente de la asamblea nacional estos personajes estuvieron ahí bueno la señora sale fritz y que es ministra ambiente de al dejemos eso el tema de los extras conyugales de ministra y a punto no se puede hacer ya está bien la señora diana angélica que asesora la presidencia bueno también es funcionaria pública no hay problema por acá también estuvo vilma andrade como embajadora no lo veo correcto también estuvo cintia guellibert subsecretaria bueno de despacho también en funcionaria pública no hay problema el teniente también es parte de la de la segura es decir el le decante del presidente ahora esto es lo importante su primo leonardo no voy casa hay que investigar si este primo de daniel no boa leonardo no voy casa fue en el avión presidencial o si él se pagó su pasaje solito porque si el primo no voy viajó en el avión presidencial y fue parte de esto esto especulado así esto especulado porque se está utilizando dinero de mala forma y además también sus amigos juan 20 millas así es todas estas personas leonardo no voy casa juan 20 millas y los hermanos emilio juan pablo cromple que no tienen nada que ver con la presidencia hay que investigar bien porque si no voa le pagó con el dinero de la presidencia créanme que no voy a debería el preso por peculado pero si no voa pagó de su dinero porque no voa es millonario no hay ningún problema pero si para esa fiesta y ese bochorno que hizo estando borracho y tirando dinero a la calle con el dinero de la presidencia ahí sí tiene que responder pero si es cual dinero no voa no le ven ningún problema bien ahora regresando con todos ustedes acá con la saber ahí estamos como es claro no ya les indique no ya el troll center está tratando de indicar de que es joven de que todo el que no haya hecho algo que lance la piedra así todo tratando justificar excusas baratas y tontas les repito no voy a un presidente de la república es un funcionario público y representa a tu país es decir si yo soy presidente yo soy de las personas que sí me gusta tomar pero no llegar al punto de estar borracho y haciendo esos espectáculos termino mi horario laboral yo siendo presidente estando en españa claro que sí puedo decir vamos a un restaurante yo no soy tan adeficioso estos restaurantes de de cinco estrellas de luz no yo bueno normal para aprovechar y comer la gastronomía la comida española está bien así es me puedo tomar un par de cervezas y listo se acabó a al siguiente día que tengo una tendría no hubo una reunión y llegó tarde eso muy bien llegó tarde atrasado con tres horas y el tan sinvergüenza ni siquiera pidió disculpas así todo fresco y eso la prensa de aquí no sacan a les repito tú como presidente eres un ser humano puedes salir a cenar tomarte tus tragos y listo ya regresa a tu a tu hotel que estuvo un hotel cinco estrellas también pero si tú quieres perderte una borrachera pues al en privado así si no voy a que quería perderte una borrachera pues que hubiera enviado a comprar lo el trago el alcohol y se lo llevaban a su habitación de hotel y si emborrachate todo lo que tú quieras pero está bajo cuatro paredes donde nadie te puede ver pero si tú haces ese show ese espectáculo bochornoso de lanzar billetes de gritar que quiero fiesta haciendo que armar a todo un país ahí está ahí está la gran equivocación de nuevo hay por ende la prensa de aquí lo está solapando no ha dicho nada segura de lo sabían pero no es como salazar son selectivos se imaginan si esto hubiera hecho correr correo blau ya le hubieran estado en primera plana los noticieros los titulares pero como es no boa así no pasa absolutamente nada mis estimados amigos entonces ahí está el tema de que no boa ha hecho un espectáculo bochornoso un espectáculo de pena que como uno como millonario que es no decir lanzando dinero gritando todo prepotente malcriado maleducado etcétera cuando les repito si tienes todo el derecho pero tienes que comportarte como un presidente así es no boa no un presidente un tipo de cartón muchas gracias le me gusta crear los comentarios que piensan de esto y compartan para que este vídeo llega a más personas muchas gracias chao